Música 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 Padre, padre no aproveche eso padre, no aproveche eso padre, yo ¿Pero por qué no? ¡Es un hecho lo que tenemos! Aquí nunca alguien ha llegado Vamos ¿Para dónde vamos? Aquí, aquí nunca han llegado nadie a este punto, mosemos quedarnos aquí Ahora sí, por favor, aquí estamos mostrando imágenes de archivo de uno de esos días en que los campesinos y campesinas del Seibo salieron a protestar. Tuvieron muchos momentos, momentos en que los apalearon, momentos en que los expulsaron después de estar en vigilia frente al Palacio Nacional. Este ha sido un proceso de lucha que ha tenido gran notoriedad pública, estuvieron en ese entorno. Ya han pasado meses, pero era un proceso que venía de viejo, tenía años. Y bueno, el desenlace de alguna manera está directamente vinculado a que se ha hecho un proceso así de público. Las autoridades tuvieron que responder porque desde el Seibo, desde ya y sobre todo desde una loma, es difícil que alguien se entere de lo que pasa. Eso ellos nunca se enteraban. Pero finalmente, el Poder Ejecutivo designó una comisión para investigar la situación de los terrenos reclamados por estos campesinos que estaban provistos de un decreto del Poder Ejecutivo. Y estos son los resultados de la investigación. Vámonos con el siguiente informe de tierras privadas, que así los calificaron ellos. Dijeron que eran tierras privadas y que iban a buscar una solución. Vamos a verles el momento del informe. Gracias. Gracias. Los terrenos. Los terrenos ocupados, actualmente reclamados y el motivo central de este conflicto, no se corresponden con las parceras inundicadas en la intención gubernamental expresada en el decreto 486 del 75, que pretendía realizar un asentamiento campesino, ni los terrenos. Ni los terrenos involucrados necesitados en el decreto, ni los adyacentes que también fueron ocupados por los campesinos fueron y han sido propiedad del Estado ni de sus instituciones. Tres, el proceso de expropiación, resarcimiento económico con el pago de un justo valor y la creación del asentamiento nunca fueron llevados a cabo, por lo que no existe ninguna formalidad que acredite como propietario a ninguno de los campesinos. Sin embargo, el gobierno dominicano se identifica con la situación de los campesinos y los agricultores de Vicentillo, comprende y reconoce el carácter moral y humanitario de los reclamos de la Unión Mamá-Tingó. De igual manera, el Estado debe reconocer el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la seguridad jurídica consignada en la Constitución de la República. Y una de ellas es el respeto a la propiedad privada, que es una de las bases de una sociedad de paz y uno de los principios de organización de todo Estado moderno. En este sentido, ante las limitaciones que esta realidad nos impone, el gobierno quiere apelar a la justa comprensión de la opinión pública, al sentido de prudencia y de sensatez de las organizaciones involucradas en este tema. Y hoy hemos iniciado con los representantes de los peregrinos un proceso de consultas a los fines de identificar otras tierras de propiedad estatal convocacional. Bueno, este fue el informe de la comisión y dirigí a la reunión el responsable de titulación del Poder Ejecutivo, el señor Dantes. Tengo aquí en mis estudios al padre Miguel Ángel Gullón, que ustedes lo ven ahí en el extremo superior, a su izquierda estaba, pero ahora aquí en vivo. Muy buenos días, padre. Muy buen día, Rita. Bueno, ha sido una lucha de mucho tiempo. A mí me gustaría, y lo he invitado porque de alguna manera hay que cerrar este ciclo, contarle a la gente, ustedes tuvieron la solidaridad de mucha gente en este país. Y entonces, bueno, ¿cómo ustedes valoran lo que ha ocurrido? Y contarle un poco la historia de cómo fue este proceso de negociación. Bueno, yo quiero en primer lugar dar las gracias a usted, a todos los medios de comunicación que han apoyado a toda la población dominicana y de fuera del país, a nuestro bispo Monseñor Nicanor Peña, a la defensora del pueblo, a la Universidad Autónoma Santo Domingo, a tantas instituciones, dominicas, dominicos, familia dominica, que han apoyado este proceso, desde el cual hemos conseguido que ya el gobierno dé una respuesta a nuestros campesinos y campesinas de la Asociación de Mamatingó, porque ya dentro de poco, el día 30, va a haber otra próxima reunión donde se va a decir cuál es la tierra que va a ser para los campesinos y campesinas. Este proceso, bueno, usted es sacerdote. Usted diría Radio Seibo, es sacerdote dominico. Me gustaría un poco que nos cuente cómo se vinculó y cómo se vinculó su congregación, porque fue vital el apoyo de ustedes y el apoyo de las misioneras, por ejemplo, que abrieron su casa. Debo decir que era una casa de personas mayores, enfermas, donde estuvieron durmiendo durante días estos campesinos. Entonces, ¿cómo se gestó esto y cuánto tiempo duró? Bueno, queremos ser fieles, como usted dice, a la estela de Antón de Montesino, la primera comunidad dominica, que defendió la dignidad pisoteada en aquel entonces, hace 500 años, por los colonizadores. Y bueno, pues hoy día está ocurriendo lo mismo, donde personas que viven en el interior, en la provincia del Seibo, lejos, no son escuchados y su dignidad es pisoteada. Desde hace muchos años, ya a estos campesinos y campesinas de Vicentillo, se les está viviendo su dignidad, porque se les quita su tierra, se les quita su techo. El 6 de septiembre del 2018, se les destruyó más de 200 casas, humildes, pero casas, se les destruyeron todos los cultivos, todo lo que tenían, todo lo que tenían. Entonces, nosotros como familia dominica, como Radio Seibo, siendo fieles también a su filosofía y su mística original, acompañamos a estas personas, compartimos con ellas, para que su dignidad sea valorada, su dignidad sea puesta en alto. Y como hace 50 años escribió a Monseñor Pepén, obispo de la Alta Gracia, decía él, a la Iglesia le preocupa la suerte económica de nuestro campesino, porque quien carece de lo necesario para una vida digna, de ordinario, no está en condiciones de ser un buen cristiano. Y yo creo que eso es lo mismo que queremos hacer hoy, que las personas de la provincia del Seibo, sobre todo las que son pisoteadas en su dignidad, y que no son solo estos campesinos, hay muchas heridas sangrantes de la tierra en la provincia del Seibo, en Mata de Palma, en el Cuey, familias que han sido desalojadas por el Central Romana. Justo en estos días, se cumple el cuarto aniversario, el 26 de enero, que el Central Romana destruyó 80 viviendas, con 80 familias dentro, fue llevado a la ONU, la ONU lo condenó, y todavía al día de hoy, el Central Romana no ha sido castigado, porque lleva 100 años violando dignidad en la provincia del Seibo. Pues en eso estamos, como Radio Seibo, denunciando a la luz del día tanta cobardía, tanta impunidad, y todo lo que se hacen estos grandes grupos y terratenientes que son apoyados, violando la dignidad de nuestros campesinos. La provincia de... bueno, ahí tenemos ese momento en el que ustedes tenían la reunión en Palacio Nacional, que comenzó con contacto, hubo desencuentros por momentos, recordamos, con el video que comenzamos, por ejemplo, donde estaba esa protesta, fue después de esta reunión. ¿Cómo fue ese proceso de negociación y acercamiento con el gobierno? Bueno, pues nosotros hicimos muchas actividades en el Seibo, ¿verdad? Muchas actividades, allí sabíamos que solo se quedaba allá, por eso decidimos salir caminando el 21 de octubre. Llegamos el viernes aquí a la capital pensando que ese día no íbamos a regresar, pero en Palacio, pues, nos recibió una persona secretaria, de una viceministra, que realmente no sabía de la situación, y nosotros le dijimos que queríamos ver al presidente y no nos íbamos a ir allá, por eso acampamos seis días frente a Palacio, al sexto día en la noche nos desalojaron brutalmente llevándonos a hospitales, como que estábamos enfermos. ¿Ustedes no perdieron sus zapatos, me dicen ahí, no? De todo, celular, celula, de todo. El padre le dijo, el celular suyo lo tenía el DNI y me dijeron. Un periodista, sí. Debo decir que un periodista que está vinculado a fuentes de seguridad, a fuentes militares y judiciales, me comentó y me dijo que un oficial le había dicho que era el DNI que lo tenía. Yo no sé si era el DNI que lo tenía, pero evidentemente fue una autoridad quien lo tomó, porque no fue un grupo de tigres que los desalojó a ustedes. Claro. A ustedes los desalojó la autoridad, aunque después nadie admitía ser partícipe en ese proceso. ¿Eran las 2 de la mañana aproximadamente? Las 2.30 de la madrugada, donde ya dormíamos apaciblemente, porque los primeros días uno como que se levanta valorido después de dormir en la tierra, ¿no? Pero ya en esos días uno como que tiene una energía positiva de la tierra y dormíamos bien, ¿cierto? En el suelo dormía. Sí. Ya no le dejaban poner ni lona. Ustedes venían en el suelo, suelo. No le dejaban ni siquiera, le instaló alguien un baño cerca. No, nos lo prohibían siempre. Y le prohibían, no podían ir, tenían que ir a la misionera. Cerraron las puertas de las oficinas gubernamentales, fuimos a otro de más allá, nos prohibieron el paso. Parecía que ahí sentimos ese gran rechazo, ¿no? Pero bueno, a la vez agradecemos al gobierno que nos recibió, el ministro Peralta nos recibió por otras ocasiones. No, después tuvieron que cambiar el lugar, porque yo considero que esos primeros días fueron una cosa como hasta estúpida, porque era gente que no era delincuente, estaba un serdote que necesidad había de llegar allí, de madrugada dando palos de empujones. Claro. Y además le dijeron, váyanse para el Saibo. Sí, sí. Tenemos una gama, ustedes, o sea, ¿qué hacen? Un pediativo. Un helicóptero. Sí, como que es que vinieron de Haití, porque Haití es otro país. Si hubiera un grupo a reclamarle al presidente, no, váyanse para su país a reclamar. No, 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 como que el Saibo era Haití. Váyanse para el Saibo, ¿ustedes qué hacen aquí? Pero ustedes decidieron quedarse. Decidimos quedarnos en la casa de las misioneras dominicas, que está a dos esquinas, allá nos acogieron. Las dominicas mayores nos acogieron de forma muy entrañable, ¿verdad? Incluso los domingos celebramos la oración en la mañana, una oración siempre ecuménica, porque hay otros cultos religiosos en la asociación. Y de ahí, pues, hicimos varias marchas. Una el día de noviembre, el Monumento a Montesinos, que nos cerraron, por cierto, el monumento en la tarde. Aún así tuvimos allí la celebración frente al monumento, que es el símbolo de la lucha a favor de la dignidad. Y qué curioso que sea, que le prohíban a un dominico entrar al Monumento a Montesinos. Bueno, yo vi una frase que pusieron ustedes, que la ponían, no sé si Radio Seibo, que decía, el monumento será de ellos, porque Montesinos es nuestro. Claro. Porque Montesinos era dominico. Y ese sermón del viento fue precisamente en su condición de dominico, la comunidad dominica. Entonces, un dominico va a un símbolo, el símbolo probablemente más importante que tienen ustedes como comunidad de República Dominicana y no le dejaron pasar. No, no nos dejaron. Incluso la policía, para que vean, como en algún momento nos empujó, tiró las bombas, todo eso, pero en ese momento la policía dijeron, no se preocupen, vamos a cortar esta avenida por arriba y por abajo, para que ustedes utilicen la avenida. ¿Qué tapón se iba a crear? Y luego nos llevaron en los vehículos hasta la Casa de las Dominicas. Pues al domingo siguiente, cuando hicimos otra caminata, que fue organizada por la Articulación Nacional Campesina y por muchas instituciones como las enfermeras, con Francisca, que nos dio mucho apoyo, con Guadalupe Valdés, la Marcha Verde, muchas asociaciones, del Parque Enriquillo al Palacio, ahí fue donde en ese parquecito que queríamos descansar, en pocos minutos, que estábamos haciendo la retransmitión en vivo para Radio Seibo, ahí fue donde lanzaron las bombas y que policías salieron, resultaron heridos. A las Dominicas arrastradas, a otro compañero abrieron la cabeza. Sí, arrastraron incluso a una muchacha Dominica joven, que es directora del Colegio Católico del Seibo, que después todos se vistieron de negro. Yo quiero regresar al caso de Montesinos, porque debo decir que no dejaban entrar a esta gente, pero ese monumento hasta hace poco era santuario de pederastas y de todo tipo de acción y de... Ya ustedes saben. Ahí se drogaba la gente, ahí iban los abusadores sexuales a buscar niños. Bueno, por ahí estuvo rondando el nuncio apostólico Huesolovsky, a quien nunca le prohibieron la entrada, obviamente que no, ni a ninguno de esos pederastas que abundaban, pero en este caso dijeron que no podían pasar. Pero yo creo que hubo un cambio, y ese cambio se produjo. Hay un video que es Peralta y el padre, que es cuando el ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, y ustedes salen dando declaraciones después de esa primera reunión, que fue probablemente el punto donde ya hubo un acercamiento directo. El gobierno dice, no quiero este ruido, no quiero este problema, porque no es porque lo aman, es porque había un verdadero lío en ese momento. Le acaban de dar palos a ustedes. Y era muy legítimo, un reclamo legítimo, no es un grupo de tigres y delincuentes, eran campesinos, acompañados de un sacerdote y de mucha gente de la iglesia. Así que vamos a ver ese momento de esa reunión. Lo principal que hay en el año es que a los productores nacionales garantizarles el modo de vida, esa ha sido una de las líneas de este gobierno, al productor agropecuario, al productor del campo, garantizarles su existencia y que mejoren su calidad de vida. No que sean, al contrario, maltratados. Pero buscaremos, porque aquí hay una parte también que viene de un conflicto privado. Entonces tenemos que ver cómo el Estado maneja eso. Oímos la situación calamitosa por la que han pasado y trataremos de buscar, junto con ellos, una solución y ver cómo se puede enfrentar este tipo de cosas. para la próxima reunión que será el jueves o no. Ministro, esto es un caso complejo, y está la seguridad jurídica también. ¿Qué plazo tendrían ustedes para resolver esa situación? Lo hemos querido trabajar que sea lo más pronto posible. Yo no sé si tendré todas las informaciones el próximo jueves, pero en principio hemos puesto la reunión el jueves porque no podemos darle largo. ya tienen un tiempo ellos en una situación dramática que están viviendo. El drama de estas familias, hay que decir que estuvo, no era solo que vino un señor que dijo que esas tierras eran suyas, que venía con unos títulos que ahora le han dado el crédito y que ustedes no parecen estar en posición de discutir, sino también el comportamiento de la autoridad. Los palos comenzaron en el sello. Yo creo que esto es una lección. O sea, la gente, si la gente no se une, si la gente no denuncia, es la autoridad. O sea, dicen, no, esto no puede ser, esto es una sin razón. El mismo Peralta parecía asombrarse de lo que ustedes le habían contado, pero eran autoridades policiales y militares al servicio de esa gente. ¿Cómo ha sido para usted la experiencia, esa experiencia en particular? Bueno, pues fue bien dura. Y él se conmovió, el ministro Peralta. Dijo, ¿cómo es posible que llegue un contingente de más de 100 militares y más de 50 sicarios que destruyan todo? Ah, sí, pero usted le dijo a usted que no llore así tan fácil. Que el padre se sintió... Usted casi llora con el ministro. ¿Usted pensaba que realmente estaba verdaderamente la conmoción? No, seguimos confiando. Seguimos confiando en el gobierno. Porque el gobierno, y aquí es un mensaje, tiene que unirse. Porque los palos que nos dieron, desalojándonos en la noche, tirándonos las bombas ese día, eso no es gobierno. Eso es alguien que no está del lado del gobierno. Bueno, pero si son autores, digamos, públicos, esa gente no va a ser sancionada. ¿Eso se queda así? Pues pensamos que no y que haya justicia. Porque de una vez que tengamos las tierras, el día 30 de enero de este mes, que así se prometió, porque hemos tenido dos reuniones del CEA con José Dantes, de la titulación, con Emilio Toribu del IAD, con Pichirilo del CEA, se dice que se van a dar unas tierras que no distarán entre más de tres y cinco kilómetros a los campesinos con vocación agrícola. ¿Y hay tierras ahí con vocación agrícola? ¿Usted sabe ya qué tierras? Nos lo van a decir el 30 de este mes de enero. Y le hemos pedido a José Dantes, que es quien lidera esta comisión designada por el gobierno, que tiene instrucción, ellos lo decían siempre en estas reuniones, que tienen instrucción expresa del presidente Danilo Medina, para que los campesinos no sigan sufriendo, que será tierra de producción agrícola. Y sobre todo lo que le hemos pedido era seguridad, porque el terrateniente, amparado por un poder forrítico y económico muy fuerte, sigue amenazando de muerte a los campesinos. Hay amenazas de muerte. Eso yo no lo voy a entender. O sea, que esa impunidad no... Y que hay allí gente que son como forajidos. Continúa. Sí, son forajidos, de verdad, en esos campos. Y siguen las órdenes de arresto. En estos días había un juicio de fondo a un campesino, que tiene dos causas, de Pedro Barona y de Meso Magía. Y en el juicio, cuando llamaba a los testigos de este campesino, todos no estaban allá porque decían, Antonio López, orden de arresto. Y así hasta diez campesinos que tienen todavía órdenes de arresto, y campesinos que han recibido amenazas de muerte, entre las que me incluyo. ¿A usted también lo amenazaron de muerte? Ajá. ¿Y cómo llegó eso? El terrateniente Pedro Barona, sí. ¿Cómo se lo hizo? En el Sego, en el lugar público. Sí, hace unos días. O sea, y después que está solucionado el caso incluso. Ajá. Y en el Sego, hace unos días, te diga, cuéntenos qué fue lo que pasó. Sí, el domingo, después de la reunión que tuvimos con los campesinos en La Culebra, cuando con mis padres nos regresamos a un pequeño restaurante de la localidad, él entró con otro hombre muy fuerte, muy corpulento, a un baño que es muy chiquito, y entonces él dijo que yo era el causante de todo lo que estaba pasando, que no ve cómo ya el gobierno le dio la verdad a él, y que a mí había que mandar a matarme. O eso que consta en arte, ahí es. ¿Y usted piensa denunciarlo? Estamos en eso, sí. ¿Va a ser un proceso de denuncia formal? Sí, claro, claro. Una amenaza contra el sacerdote. Hay que tomar muy en cuenta, porque en República Dominicana no tenemos muchos precedentes de este tipo, pero sabemos que gente que tiene este tipo de posición puede cumplir sus amenazas. ¿Usted considera, y usted conoce el sello, y usted conoce sus campos, y usted conoce el accionar de este hombre, que debe tomar muy en serio esta denuncia? Lo hemos denunciado ya muchas veces ante el Procurador de la República ya hace un año, como la muerte del niño de Carlitos Rojas, de los que han sido llevados a la cárcel, que es quien lleva a la cárcel y lo saca, porque los últimos tres campesinos que han estado presos, el último lo liberaron el 21 de octubre cuando vinimos caminando. Hubo que pagar 50.000 pesos a su abogado, al abogado del terrateniente. Tres campesinos de 50.000 pesos cada uno. Él lleva presos porque tiene a sus sicarios que van a tomar a los campesinos que van a las reuniones, todavía siguen las órdenes de arresto, no han sido quitadas, y él mismo es quien los saca de la cárcel cuando a su abogado le pagan 50.000 pesos. Entonces, digamos que esa solución del gobierno todavía me parece que faltan cosas. Voy a ir a la pausa y cuando regrese vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué dijo la comisión oficial del gobierno frente a esto? Hacemos el cambio y seguimos conversando con el padre Miguel Ángel Gullón que estuvo acompañando a todos estos campesinos peregrinos del sello.